¡Venga ya, pero si te apunto en la cara! ¡Te apunto en la cara! ¡Payazo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Autoca de los huevos! ¿Cómo me voy a pasar esto? ¿Estamos locos o qué? ¡No, hijo de puta! ¡Quieto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero tío! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Qué asco de control, coño! ¡Hay que ser gilipollas! ¡No me jodas, Lebron James! ¡No me jodas, Lebron James! ¿Qué pasa? ¡Se resiente! ¡Se resiente! ¡Uy! ¡Venga ya! ¡No te cabía la mano por ahí! ¡No te cabía la mano por ahí! ¡No te cabía la mano! ¡Y ya! ¡Niña! ¡Grabando la niña! ¿Lo ves?